Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este evento. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Suministro de equipos y servicios asociados a la construcción en parques fuera de costa y básicamente allí tenemos 16 más de 16 gigas instalados ahora mismo y una unidad de negocio fundamental para nosotros que es servicios que es de quien vamos a hablar hoy que consolida un portafolio que es un portafolio sólido para atender ambas líneas de negocio tanto onshore como offshore y que se convierte en el núcleo de este negocio para todos los propietarios de una flota que quieren garantizar la operatividad y el ingreso asociado al negocio de largo plazo. Entonces vamos a hablar hoy de service como negocio, comunidad de negocio de Cinescamesa y por supuesto la propuesta de valor de esta unidad de negocio. ¿Quién es service en el mundo Cinescamesa? Bueno, es como les decía una unidad núcleo que se encarga de prestar todos los servicios asociados a la flota instalada de Cinescamesa alrededor del mundo, tanto en onshore como en offshore. Y algunas cifras importantes, pues bueno, tenemos más de 74 gigas instalados actualmente con servicio directo de parte nuestra, es decir, contratos de largo plazo en los cuales tenemos nosotros la operación y mantenimiento de nuestro cargo, lo cual por supuesto, se imaginarán, nos da una base suficientemente importante para expandir esto y ofrecer una gran variedad de servicios y expandirlo a todos los mercados emergentes como es el de Colombia, con una experiencia importantísima originada a partir de todos estos contratos que tenemos. Una cifra no menor que también queremos destacar es la entrada de pedidos o el volumen de negocio que hemos materializado en el último año, que solamente a nivel de servicios supera los 4 mil millones de euros en un año, eso quiere decir que el negocio está suficientemente saludable, que tiene suficiente trabajo para los próximos años y que nos permite garantizar la sostenibilidad y obviamente eso da la garantía de sostenibilidad también para el propietario en el largo plazo. Y no menor, por supuesto, es lo más importante, nuestra gente, más de 8 mil empleados alrededor del mundo, dispuestos a dar servicios y a solucionar todas las necesidades de servicios de cada uno de nuestros socios estratégicos y digamos players en el mundo. Bueno, nuestro DNA o nuestro ADN está orientado 100% al servicio, comunidad de negocio. somos la primera organización a nivel mundial que dedicó una organización de servicios orientada a tener una estructura digital o a tener una estructura medular digital y eso hace que nosotros podamos ofrecer un valor agregado sumamente interesante que ya vamos a mostrar un poco en detalle en qué consiste, pero identificamos como estrategia, en conjunto con nuestros principales socios a nivel mundial, que el crecimiento digital iba a ser el futuro del desarrollo de los servicios y en esto hemos hecho una gran apuesta, esto le hemos apostado con inversión, con esfuerzo, con trabajo y dedicación de muchos de los colaboradores de Cine en la Mesa para tener hoy la propuesta valor que les vamos a presentar. Tenemos actividades en más de 60 países y en 5 regiones, con lo cual fundamentalmente cubrimos todo el mundo. Con una organización local no estamos centralizados a través de una estructura que depende 100% de una casa matriz, sino que al contrario hemos identificado que el trabajo y la necesidad de nuestros clientes se orienta a un enfoque mucho más local y por eso hemos decidido una estructura local. Tenemos como les decía anteriormente más de 74 gigas en servicio actualmente y una porción muy importante de estos 74 gigas está indiscutiblemente también asociado al negocio de offshore o a los proyectos offshore, que de hecho en la mañana se discutía bastante al respecto de si tenemos una potencial en Colombia para el negocio de offshore y qué tan maduro está el mercado para empezar a desarrollar este tipo de tecnología. Así que bueno, en ese orden de ideas Cine en la Mesa realmente está más que preparado para ello. Y por supuesto tenemos también una oferta y una propuesta de valor orientada hacia el servicio multimarca. Si bien es cierto, como unidad de servicios, nuestro foco neural es la flota Cine en la Mesa, pues tampoco hemos dejado de lado lo que sería flota de otros fabricantes y tenemos todo para ofrecer servicios también para tecnologías diferentes a la de Cine en la Mesa. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta y cómo un poco tenemos distribuido nuestro portafolio de servicios? Fundamentalmente podemos ofrecer toda la gama de servicios que requiera el propietario desde contratos de mantenimiento full, 100% asignados a nosotros como contratista de operación de mantenimiento, que fundamentalmente integran todas las funcionalidades que vamos a describir más adelante dentro de un programa de mantenimiento que es 100% gestionado y coordinado por Cine en la Mesa. Dentro de esto también podemos ofrecer algunos beneficios de optimización de activos, principalmente para flota que ya lleva algunos años en operación. Podemos integrar algunas funcionalidades de optimización de activos dentro de los contratos de mantenimiento o de forma separada también. Fundamentalmente ahí ofrecemos mejora de la energía total entregada por el parque a través de algunas funcionalidades tanto digitales como de retrofit o actualizaciones físicas de las máquinas. ofrecemos extensión de vida útil de la máquina, actualizaciones de escada, soluciones para protección de palas, sistemas de ciberseguridad que hoy en día son más que relevantes en el negocio de energía y por supuesto algunas otras que no vamos a listar acá como complemento dentro de las cuales les quiero destacar las inspecciones de palas a través de drones, que es una tecnología bastante moderna que estamos utilizando y que ha funcionado bastante bien alrededor del mundo. Luego tenemos una oferta de conocimiento que está disponible dependiendo de las necesidades y el tipo de plataforma y el tipo de parque, pero definitivamente podemos ofrecer también soluciones de entrenamiento, soluciones a nivel de detección temprana o detección constante de rayos o medición de estos rayos para poder hacer pronóstico y una solución que es sumamente importante también para nosotros, que es el pronóstico de clima asociado a la producción de energía. Es una solución que llamamos nosotros mega y que se puede ofrecer también como una base de conocimiento para nuestros clientes y para los propietarios. Y finalmente pues también tenemos toda una gama de repuestos y una oferta de repuestos y gestión, el servicio de gestión de repuestos y de aprovisionamiento que podemos ofrecer para el propietario, de manera que cada uno de los propietarios, usuarios o utilities que están en el mercado eólico puedan elegir cuál es el modelo que más se ajusta a sus necesidades. Así que tenemos una estructura sumamente modular y bueno, queríamos un poco contarles al respecto de esto. Adicionalmente, bueno, ¿cómo estamos constituidos a nivel global? Bueno, a nivel global, como se pueden dar cuenta, tenemos presencia en todo el mundo con cinco regiones. Así dividimos el mundo un poco para asociar a mercados similares y poder traer las inercias que tenemos de esos mercados que se asemejan a poder de alguna manera centralizar también nuestros centros de operaciones y dar unos servicios mucho más localizados que también nos ayudan en temas de idioma, de cultura, de entendimiento de los actores de cada uno de los mercados. Y de estos cinco centros, pues obviamente el caso de Colombia caería en el hub de las Américas o en la región Américas, que es sin duda la más grande en materia de equipo, la que también tiene una de las flotas instaladas más grandes de todo el mundo y donde tenemos también ubicados tres de nuestros grandes centros de operaciones, fundamentalmente en Orlando, que es nuestra casa matriz para las Américas, en México, fundamentalmente en la zona de Oaxaca y en algunas otras regiones de México, dado el importante volumen de operación que tenemos allí, y en Brasil, en Salvador de Bahía, donde tenemos, como les decía, en México centros de control, centros de reparaciones y bodegas de repuestos, de manera que eso garantiza una disponibilidad mucho más inmediata, tanto de repuestos como de servicios, viniendo de estos centros locales o dentro de estos hubs dentro de la región. Así que, bueno, esto es algo que consideramos que es muy importante y la estrategia de la organización se ha definido un poco orientada a atender de manera local este tipo de servicios. Bueno, ¿qué podemos entregar como valor agregado para los usuarios, para los propietarios de un parque eólico y más en un mercado emergente como el de Colombia, donde definitivamente estamos hablando ya de soluciones de desarrollo tecnológico, de valor agregado, contratos mucho más inteligentes que los que anteriormente pudiéramos tener en el sector? Pues bueno, fundamentalmente mejoramos, nuestro enfoque está en mejorar la productividad y optimizar los costos de operación y mantenimiento. Esto redunda fundamentalmente en, por supuesto, un menor costo de operación, pero también en un mayor ingreso para el propietario. Entonces, ese ha sido nuestro foco y por eso hablamos de confiabilidad. Para nosotros la confiabilidad es un aspecto fundamental de la estrategia cuando desarrollamos algún tipo de relación contractual con algún propietario o con nuestros clientes en general. Tenemos una experiencia, una vasta experiencia en ingeniería porque estamos a lo largo de toda la cadena. Definitivamente como propietario de la tecnología, como desarrollador de la tecnología, sabemos y nadie conoce mejor que nadie nuestras propias máquinas o incluso máquinas de otros orígenes o de otros fabricantes porque conocemos toda la tecnología de la generación de energía a través de viento o la energía eólica. Lo conocemos desde sus orígenes, desde cómo se concibe el diseño de una máquina y eso nos permite llevar todo este conocimiento a la ejecución de los servicios. Por supuesto, la flota instalada que tenemos alrededor del mundo es una fuente inagotable de información que nos permite estar retroalimentando constantemente a las bases de datos y los modelos de mantenimiento que definimos para nuestra flota. Así que el hecho de tener una flota que estamos monitoreando constantemente de más de 32.000 unidades a nivel mundial nos va a permitir también traer toda esa experiencia para cualquier nuevo parque o cualquier nueva instalación que vayamos a tener en el futuro en Colombia. Así que bueno, esto es sumamente relevante, es uno de nuestros principales activos, esta información. Y no menor, que al final es el objetivo último de la operación, que es garantizar unos niveles de disponibilidad y de operatividad adecuados. Nosotros podemos decir que estos niveles se mantienen por encima del 98% para el caso de Siemens Gamesa a lo largo del mundo. En todos los contratos que mantenemos, el promedio está por encima del 98%. No obstante, y un poco pensando en que el servicio no debe orientarse solamente a ejecutar acciones correctivas o hacer mantenimientos preventivos en el parque, Siemens Gamesa ha decidido orientar su estrategia hacia el futuro de la evolución del mercado de servicios. Y como lo concebimos, nosotros fundamentalmente es una escala que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, que va desde los modelos originales que eran fundamentalmente correctivos hasta los modelos que vamos a ver posteriormente, que van a ser del tipo de optimización financiera orientada a la gestión autónoma del mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que a medida que vamos incrementando nuestra actividad estratégica y de mantenimiento proactivo, vamos a poder optimizar también el resultado a nivel financiero. Esto es muy importante porque no se trata solamente de una optimización técnica. El foco de este cambio organizacional o de este cambio cultural en el mantenimiento va orientado hacia obtener mejores resultados financieros. Y eso solamente lo logramos y lo hemos demostrado a través de una estrategia de mantenimientos proactivos con base en una base de digitalización. Hasta ahora, los enfoques clásicos que llamamos analítica descriptiva, se orientan únicamente a corregir y realizar la prevención de fallas a través de análisis, digamos, estadísticos fijos. Lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo hoy en día es migrar a un modelo mucho más autogestionado del mantenimiento, donde es la máquina misma la que nos avisa y nos indica cuál es su estado de condición, para con base en eso tomar las medidas con suficiente anticipación y realizar las tareas de mantenimiento antes de que se presenten las fallas. Y esto es lo que llamamos nosotros una analítica prescriptiva. Esto, por supuesto, tiene mucho más contenido, que me encantaría tener un espacio mucho más extenso para ir más en los detalles, pero para que se lleven una idea muy concreta, pues estamos migrando de un accionar reactivo a un accionar completamente proactivo, donde definitivamente lo que estamos buscando es disminuir los tiempos improductivos de la flota y optimizar también los costos de mantenimiento en conjunto. Perdón. Bueno, nuestra propuesta de valor, como les comentaba, está cambiando. De hecho, en Simons Games hemos tomado la decisión de cambiar completamente el esquema de mantenimiento y ofrecer algo que definitivamente es disruptivo, y es un modelo de servicios basado en la utilidad o en el ingreso que van a tener los propietarios. Ya no vamos a hablar de cuántas actividades realizamos al día o al mes, y esas son las que te puedo cobrar, como podría ser el modelo inicial, y ni siquiera vamos a hablar de entornos en los que nosotros cobramos un valor fijo por año, sino que nos queremos hacer socios de nuestros clientes o de nuestros socios comerciales, nos queremos hacer socios en la operación desde el punto de vista de compartir lo que serían sus utilidades y obviamente también sus riesgos. Y eso lo podemos hacer porque tenemos la tecnología y lo queremos hacer porque tenemos la tecnología para ello. Entre los aspectos más relevantes de nuestros últimos desarrollos tenemos la gestión del mantenimiento predictivo a través de inspección de drones o con drones, lo cual nos permite, como vamos a ver más adelante, a través de analítica de datos, básicamente modelos digitales y de inteligencia artificial, establecer cuáles son los intervalos o los eventos de mantenimiento que tenemos que programar, principalmente para palas y torres. También tenemos complementario con lo que puede ser la recopilación de estos datos a través de tecnologías de drone, como la que les contaba, pues hay una analítica, hay todo un motor de análisis de estos datos digitales que permite arrojar resultados en materia de acciones de mantenimiento. Luego tenemos, por supuesto, las estrategias de incremento o de optimización de la producción de energía y de los costos de mantenimiento. Eso fundamentalmente va directo al resultado financiero de la operación. Y eso lo hacemos también porque tenemos tanto la información como la tecnología para ofrecer este tipo de aplicativos. Y no menor, podemos ofrecer también o estamos integrando dentro del modelo todas las aplicaciones digitales que hemos venido desarrollando a lo largo de la historia orientadas a la optimización del mantenimiento. Esto es, fundamentalmente, unos procedimientos y unos algoritmos de mantenimiento que se van retroalimentando durante la operación de los diferentes parques que tenemos en mantenimiento para que siempre cada uno de los parques tenga la versión más actualizada que tenemos en el mundo para esa plataforma o para ese tipo de equipo o para esas condiciones de operación. Adicionalmente a eso, estamos integrando el portafolio de soluciones híbridas que contemplan la integración no solamente del portafolio eólico, sino eventualmente también portafolio de otras fuentes de generación renovable y almacenamiento. Esto también lo estamos impulsando porque sabemos y entendemos que la necesidad de los propietarios no es solamente la de generar energía, sino la de optimizar esta generación a lo largo del tiempo. Y queremos aprovechar también las sinergias que se pueden crear dentro de una misma instalación con tecnologías adyacentes que complementan muy bien el portafolio eólico. Y finalmente, y no menor, ciberseguridad que se ha convertido en uno de los pilares de la industria hoy por hoy, pues bueno, cada vez estamos más expuestos a los ataques cibernéticos y CIMES Gamesa tiene una plataforma sumamente robusta que protege a los usuarios o al propietario contra este tipo de ataques. ¿Dónde están los beneficios que se originan a través de nuestra estrategia de operación y mantenimiento orientada a los datos? Pues fundamentalmente vamos a tener una utilización de las herramientas herramientas que tenemos disponible de manera más optimizada. Entonces, es simplemente a través del análisis estadístico y de los modelos de predicción optimizar el uso de las herramientas que poseemos. Adicionalmente, nos permite estandarizar los procedimientos. Nuestros equipos de mantenimiento se retroalimentan de todos los equipos de mantenimiento alrededor del mundo y se define una métrica y una estandarización de los procesos que se deben ejecutar en sitio para las diferentes actividades de mantenimiento. Pero fundamentalmente estamos continuamente mejorando y estandarizando con base en esa mejora para que todos los equipos de trabajo a nivel global gocen del último estatus que va a tener la tecnología de mantenimiento o los procedimientos de mantenimiento a nivel mundial. Y las capacidades digitales nos permiten también lograr una mejor integridad, una mayor garantía de integridad de los activos. Esto es fundamentalmente porque podemos predecir cuándo se pueden presentar las fallas, cuándo tenemos que ejecutar alguna acción preventiva para evitar que una alarma o que un defecto se convierta en una falla posterior. Adicionalmente, pues tenemos un respaldo sumamente robusto en todas nuestras operaciones y hemos logrado obtener unas mejoras o un incremento en la eficiencia de nuestros equipos de trabajo superior al 20%. Esto ha sido a lo largo de los últimos años y hoy podemos decir que los equipos están continuamente mejorando y esta eficiencia continúa, digamos, incrementándose. Es decir, los costos de mantenimiento van a seguir reduciéndose gracias a esta eficiencia. Y adicionalmente, el otro objetivo fundamental que buscamos lograr es, por supuesto, reducir las salidas no programadas o los tiempos muertos no programados para maximizar la productividad y garantizar una mayor disponibilidad de los activos. Como les mencioné al comienzo, Siemens Gamesa tiene una estrategia de digitalización orientada a los servicios. Hemos descubierto, hemos identificado el potencial de la digitalización en nuestro negocio hace varios años y somos un líder global en servicios digitales para la industria eólica. Eso gracias a que contamos con el principal activo de nuestra organización, después de su gente, que es la información. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, fundamentalmente ofrecemos diferentes tipos de aplicativos que van desde el monitoreo y control hasta servicios de aplicaciones móviles para nuestros técnicos y servicios de suscripción para los propietarios. También tenemos la base para poder generar toda la información, que son fundamentalmente más de 190.000 años de turbina acumulados de datos históricos. Y esto es un dato no menor, que como se podrán imaginar, me atrevería a decir que muy pocos pueden contar con toda esta información y diría yo que es un activo sumamente valioso, el cual por supuesto nos permite ofrecer alternativas de solución que nadie va a estar en capacidad de ofrecer hoy por hoy. Y esto también lo logramos porque descubrimos que medir cada uno de los parámetros de nuestras máquinas nos permite siempre mejorar. Y esto, cuando lo combinamos con una analítica de datos orientada a los modelos de inteligencia artificial y análisis predictivo, arroja resultados de incrementos en eficiencia del mantenimiento y de la productividad, como lo mencionábamos anteriormente. Los servicios digitales que ofrecemos se podrían resumir en estos cinco elementos, pero no se limitan a ellos. Tenemos una oferta de monitoreo y control permanente, 24, 7, 365 días de la semana para toda la flota. ¿Qué quiere decir? Que estamos constantemente recibiendo información de las máquinas para permitir la toma de decisiones inteligente con base en esa información. Tenemos los modelos de mantenimiento avanzados a partir de análisis o de datos de análisis de vibraciones, que ya vamos a explicar en mayor detalle, que se convierten en una herramienta fundamental para la optimización del mantenimiento y el incremento de la disponibilidad. Y adicionalmente podemos ofrecer pronóstico de clima y de generación de energía a través de nuestra herramienta de pronóstico estadístico de clima, que es una herramienta de suma utilidad cuando se trata de producir o de proyectar la producción de energía. Cybersecurity, como lo mencionamos anteriormente, este es un elemento clave que venimos desarrollando también con una estrategia digital. Y un elemento nuevo que estamos integrando al portafolio es la inspección o el análisis de integridad con base en análisis visual de los activos. Esto es fundamentalmente inspección a través de drones para poder recopilar datos a través de imágenes y esas imágenes se analizan a través de inteligencia artificial para obtener resultados de predicción o de proyección de mantenimiento. Y un dato no menor, pues lo que les mencionaba, nuestros datos no solamente se originan a través de la historia que tenemos de la operación y del funcionamiento de las máquinas, sino que tenemos adicionalmente 32.000 máquinas que monitoreamos constantemente alrededor del mundo, con lo cual podemos saber que si un parámetro está presentando cierta desviación y eso pronostica una falla hacia futuro, esto se puede extrapolar en un modelo computacional con un algoritmo para poder definir si esto también representa un potencial riesgo para otras máquinas en el mundo. Y esto no solamente lo hacemos en una base regional, sino que se hace a nivel mundial en más de 60 países. Así que esto nos permite ofrecer un servicio, digamos, con base digital, pero que abarca la totalidad de la operación y mantenimiento y, por supuesto, con objetivos de optimización y de mejora o incremento de la disponibilidad. Bueno, ¿qué obtenemos a partir de los datos? A partir de los datos, pues, lo que fundamentalmente estamos obteniendo es un pronóstico y detección temprana de eventos que podrían convertirse en fallas a través de la monitorización de las máquinas, más de 32.000 a nivel mundial, monitoreo constante 24.7 y más de 200 gigabytes de información al día que estamos recibiendo, lo que podemos garantizar es que tenemos una predictibilidad de falla superior al 99%. Vamos a ver esto en qué se traduce cuando hablemos del análisis predictivo de falla. ¿Cómo funciona nuestro modelo de soluciones digitales orientado al incremento de la productividad? Bueno, como les mencionaba anteriormente, adquirimos los datos históricos, los registros de servicios, los datos que tenemos de nuestros diferentes contratos a nivel del mundo. También obtenemos información de los inventarios, de los datos logísticos, tanto de transporte como de aprovisionamiento de cada uno de nuestros centros de distribución a nivel global, los tiempos de compra o los procesos de compra asociados y, por supuesto, la información de nuestro equipo de servicio en sitio o la gestión de este equipo de servicio en sitio, es decir, qué tan rápido ellos pueden responder. Estos datos de entrada en conjunto, tanto lo que llamamos datos históricos como datos del estado actual de nuestra disponibilidad de recursos, se traduce fundamentalmente en cómo mitigamos los riesgos para los activos. Aquí vamos a hacer a través de herramientas como la inspección visual de activos a través de drones o la detección de rayos o el monitoreo remoto y las alarmas que obtenemos de las máquinas. Esto se mezcla para poder obtener finalmente una planificación del mantenimiento orientada al incremento de la productividad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tal vez es un poco complejo de entender en palabras, pero no es otra cosa que recibir datos del estado de las máquinas, datos históricos de estas mismas máquinas, llevarlos a un analizador de datos que compara el estado de la máquina específica que quiero revisar o del parque específico que quiero revisar con el histórico y el pronóstico que me arroja ese histórico y lo contrasta también con la disponibilidad de recursos para tomar la decisión adecuada de cuándo debo comprar una pieza, cuándo debo enviar a un técnico de mantenimiento, cuándo debo generar el próximo mantenimiento preventivo y así hacerlo con el menor impacto en la productividad y con la mayor eficiencia posible que me arroje el modelo computarizado. Esto lo vamos a ver reflejado en un incremento de la productividad y para eso ofrecemos una herramienta que permite observar cómo es ese impacto, el AP Explorer, que no es otra cosa que la forma de mostrar el histórico de productividad y dónde se han generado datos relevantes de la productividad de energía, la producción de energía. Y adicionalmente nos permite algo que es muy importante para parques sobre todo de una buena edad o de buenos años en servicio, que es básicamente definir si esta máquina tiene más años de vida útil, si este parque tiene más años de vida útil y así puedo hacer un poco más eficiente la inversión o puedo extraer todavía más ganancia de una inversión hecha en el periodo inicial extendiendo su vida útil. Y finalmente, como les decía, no menor, asociado al pronóstico de la energía para poder decir cuándo es el momento adecuado de hacer el mantenimiento, también podemos identificar cuáles son las actividades de mantenimiento y planificarlas de forma tan detallada que se haga de la forma más eficiente y corta posible para no afectar ni los tiempos de productividad y obviamente reducir los costos de mantenimiento asociados. Dos herramientas sumamente importantes en este proceso son básicamente el Digital Troubleshooter, que no es otra cosa que un sistema de gestión de mantenimiento digital basado en datos, pero que arroja como resultados diferentes señales de alarma o instrucciones para que nuestros técnicos puedan realizar sus actividades de mantenimiento en tiempo, con la información adecuada para realizarlo y obviamente haciendo las previsiones del caso en materia de herramientas, repuestos o demás elementos o recursos necesarios para dicha actividad. Esto redunda finalmente, como lo mencionábamos, en reducción de los tiempos, digamos, inoperativos de máquina o de parque, con lo cual se incrementa al final la disponibilidad y, por supuesto, pues se garantiza que el trabajo se va a realizar de forma efectiva y eficiente, es decir, que se va a resolver, porque ya sabemos claramente qué es lo que hay que hacer, se va a resolver el problema, porque el Digital Troubleshooter nos dijo qué es lo que tendríamos que hacer, cuáles son las alternativas que hay y adicionalmente reducimos los tiempos de ejecución de esta maniobra o de esta actividad. Otra herramienta importante que ya les comenté hace unos minutos en un slide anterior, pero que acabamos de describir en mayor detalle, es lo que llamamos el análisis de integridad de activos basado en análisis visual. Simplemente a través de inspección con drones, logramos, además de mejorar la seguridad de nuestro equipo, que ya no va a tener que hacer trabajos de inspección en altura, pues obtener una información mucho más detallada, porque el drone va a poder tomar una gran cantidad de imágenes, va a llegar hasta todos los espacios o a todas las áreas de cada una de las palas e incluso de la torre para revisar o poder analizar su integridad física. Esto pasa a un cerebro de procesamiento que básicamente a través de un modelo de inteligencia artificial identifica cuáles imágenes representan un riesgo de integridad para el activo y posteriormente genera una necesidad de mantenimiento. Esto, por supuesto, requiere una base de datos enorme que permita establecer esas correlaciones estadísticas entre imágenes y tipo de falla, pero por supuesto redunda en una predictividad de falla mucho más precisa y además, digamos, en menores costos de operación y de inspección, porque al final vamos a tener simplemente un equipo de drone en lugar de toda una cuadrilla de trabajo realizando estas inspecciones. Y, por supuesto, los tiempos de inspección se reducen, ya que en el drone es mucho más fácil y más rápido tomar estas imágenes que si lo hace una persona en la torre o montada en la máquina. Detalles adicionales. Bueno, ¿cómo funciona el servicio o la plataforma de inspección a través de imágenes visuales? Pues, bueno, tenemos una base de datos de más de 9000 turbinas inspeccionadas. Estas imágenes de cada inspección nueva se procesan a través, se toman a través de drones, se llevan a la nube y a través de un procesamiento de inteligencia artificial se predice o se identifica si existe o no una falla predecible. Y, por supuesto, se genera un resultado de informe o necesidad de mantenimiento. Así es como se ve el proceso, así es como se va a ver un poco la plataforma cuando identifica cada una de las fallas o de los posibles defectos que pueden generar una falla, más bien. y genera, por supuesto, un reporte que posteriormente se convierte en un programa de mantenimiento. Esto no lo podríamos hacer si no tuviéramos naturalmente una base de datos suficiente la cual ya está construida y simplemente se va a ir alimentando para mejorar en el futuro. Hablando de digitalización y cerrando un poco el tema de la inspección visual convertida en una solución de mantenimiento, de predicción de mantenimiento, tenemos un producto que se instala en nuestras máquinas o que se puede instalar en máquinas ya existentes que viene en la mayoría de nuestras máquinas nuevas bien instalado de base, pero que ofrece un beneficio adicional durante la operación y el mantenimiento que se llama el sistema de monitoreo de condición de las turbinas o de las máquinas, el TCM. ¿En qué consiste y qué beneficios proporciona? Bueno, es un sistema de monitoreo de vibraciones que recopila datos permanentemente de los componentes principales en la góndola de la máquina para con base en estas mediciones generar un reporte analítico y de predicción de mantenimiento. Este monitoreo es permanente y es en línea, es decir, está arrojando datos permanentemente a la nube de manera que podemos saber en tiempo real cuándo algún parámetro se va a salir de sus niveles normales de operación y tomar acción a tiempo. Eso que nos permite, bueno, tener mayores tasas de éxito en la predicción de fallas o en la identificación de futuras fallas de máquina y eso, por supuesto, redonda en beneficios de disponibilidad para estas mismas máquinas. También nos permite garantizar que las piezas o que los componentes necesarios van a poder llegar a tiempo, sobre todo cuando decimos tiempos de paso de componentes mayores, lo que queremos decir es que le abrimos una ventana al aprovisionamiento de componentes para que no estemos fundamentalmente reaccionando a una posible falla cuando es muy tarde y sabemos que vamos a tener que parar la máquina antes de que llegue el componente. Eso a la vez representa, por supuesto, mayores niveles de disponibilidad donde, como les decía, podemos incluso llegar a niveles superiores al 99% y predecir con total precisión el nivel de stock de componentes que vamos a necesitar en cada uno de nuestros centros estratégicos de distribución. Adicionalmente a eso, por supuesto, los datos van alimentando día a día la base de datos para hacer un uso posterior de ellos en una máquina que necesite algún análisis predictivo y, por supuesto, reducimos de esta manera no solamente la inversión en CAPEX, todo es que las máquinas ya van a necesitar menos elementos de seguridad porque están siendo monitoreadas, sino que en el OPEX o en la operación definitivamente vamos a tener una operación más eficiente también a nivel de costos. Así se ve el sistema TCM que no es otra cosa que una serie de sensores estratégicamente ubicados dentro de la góndola de la máquina monitoreando permanentemente los componentes principales de la máquina mecánicos, los principales componentes mecánicos de la máquina y a través de un análisis de vibraciones permanente arrojar esta información a un PLC centralizado que se encarga de analizar de forma previa y distribuir posteriormente estos datos a la nube. Como les decía, se monitorean los componentes principales donde están básicamente los ejes, rodamientos, cajas reductoras y diferentes componentes mecánicos principales susceptibles de falla. Bueno, en este slide no me voy a detener mucho porque es un poco más complejo y lo explicaré un poco más en detalle cuando tengamos una oportunidad de retomar este tema. Aquí básicamente mostramos cómo opera el sistema de forma detallada y sus niveles de comunicación. Y lo que me parece sumamente relevante destacar de este sistema es la capacidad de detección temprana de fallas que tiene. Si se pueden dar cuenta en todos los componentes está por encima del 94% y en la mayoría de ellos por encima del 99%. Lo cual quiere decir que podemos predecir con ese nivel de precisión cuándo se va a presentar una falla en un componente y eso no tiene otro sentido distinto que el de garantizar un aprovisionamiento oportuno porque como se pueden dar cuenta los componentes tienen un tiempo de fabricación y entrega en algunos casos superior a los 5 años que si no tuviéramos esta predictividad o esta capacidad de predecir la falla pues vamos a estar sujetos siempre a que cualquier falla de un componente principal va a generar una parada de máquina. Así que esto es lo que buscamos evitar a través de estos modelos predictivos. ¿Cómo funciona la información que viene del análisis de vibraciones? Bueno, tenemos fundamentalmente un modelo basado en el diagnóstico de estas vibraciones que tiene tres tipos de entrada. Un aprendizaje autónomo, un análisis matemático a través de las ecuaciones de comportamiento de los materiales y de los componentes pero una parte muy importante viene de la data, de la información que tenemos nosotros de estos componentes. Mezclando estos tres elementos el primero de ellos que es el aprendizaje autónomo a través del algoritmo de desarrollo interno del sistema, la data física que le incluimos a través de las formulaciones matemáticas y físicas que tiene el comportamiento de los materiales y la parte que no podemos modelar matemáticamente pero que sí tenemos disponible a través de los datos históricos todo esto se integra en un modelo matemático para arrojar los datos que necesitamos que fundamentalmente se condensan en cuándo va a fallar un componente esa es la conclusión que nos tiene que arrojar el sistema cuándo se va a presentar la falla ¿qué produce esto? ¿qué beneficio genera? pues genera fundamentalmente el poder detectar un defecto antes de que se convierta en una falla un defecto en un componente antes de que se convierta en una falla que afecte no solamente ese componente sino que podría afectar otros y que además produciría una parada de máquina con pérdida de ingresos y adicionalmente nos va a permitir reducir la cantidad de actividades de mantenimiento programadas porque podemos verificar remotamente qué es lo que vamos a hacer es decir no tengo que esperar a subir a la máquina y saber cuál es el estado de la máquina para saber qué mantenimiento le tengo que hacer sino que ya tengo la información sobre cuáles componentes debo cambiar cuáles componentes necesitarán lubricación cuáles componentes necesitarán algún ajuste a través del análisis de vibraciones ¿cómo se ve esto en la línea de tiempo? bueno si los mantenimientos programados están cada año para poner un ejemplo y yo logro detectar un defecto antes de este mantenimiento programado en el caso del año 1 en el caso del año 2 y en el caso del año 3 lo que voy a hacer lo que voy a hacer es evitar esta falla que se va a presentar como producto de este defecto hago la corrección en el siguiente periodo de mantenimiento hago la corrección de esta falla en el siguiente periodo de mantenimiento programado de este defecto perdón y evito la falla y adicionalmente como ya sé qué es lo que tengo que hacer y no tengo que esperar a observar y a diagnosticar la máquina se reducen los trabajos de mantenimiento como mencionaba anteriormente el principal resultado que obtenemos es una asertividad de más del 99% en la predicción de estas fallas pero eso se traduce en que con el análisis convencional yo puedo identificar un problema con dos o tres días de anticipación en el caso de un piñón con dos o tres días de anticipación a que esto ocurra con el modelo avanzado puedo hacerlo hasta 27 días antes y en el caso de un engranaje planetario de una rueda piñón corona lo puedo hacer en el modelo básico entre seis y ocho horas antes de que se presente con el modelo avanzado lo puedo hacer hasta seis semanas eso por supuesto redunda en una mayor disponibilidad o un tiempo mayor para poder aprovisionar los componentes y realizar la reparación si es que no logro hacerlo en el siguiente mantenimiento preventivo hacer un correctivo pero que minimice el tiempo de salida de máquina otra variante que tenemos dentro del portafolio de servicios digitales es el servicio de diagnóstico remoto este servicio de diagnóstico remoto fundamentalmente ofrece los siguientes productos que también vienen originados desde los datos que podemos ofrecer o de los datos que podemos almacenar y los convierte en información de valor para el propietario o para el operador son básicamente alarmas gestión de estas mismas alarmas podemos generar estas alarmas 24-7 permanentemente podemos gestionar dichas alarmas no solamente informando que existe la alarma sino que realizando la maniobra remota desde nuestro centro de control ya sea para despejarla para realizar el apagado de máquina o el reseteo de máquina y evitar así una salida más prolongada de esa misma máquina podemos realizar la actualización de software a través de nuestra plataforma remota también hablando software tipo SCADA o el software de un monitoreo de vibraciones podemos dar soporte diagnóstico remoto podemos realizar el control de configuración de la turbina también de forma remota como les mencionaba el análisis de vibraciones y el diagnóstico basado en vibraciones también se hace de forma remota actualización y gestión de antivirus contador de partículas en aceite y la supervisión de rodamiento todo esto se ofrece dentro de un paquete de inteligencia digital remota que evita trabajos de inspección física en sitio a través del monitoreo de nuestras máquinas y obviamente esto se puede hacer porque están ya instalados allí los dispositivos que lo permitan aquí voy a parar y finalizar fundamentalmente porque me gustaría bueno tengo unos slides de backup pero no nos va a alcanzar el tiempo pero sí me gustaría poder revisar algo de las preguntas que se hayan hecho y aprovechar los últimos minutos al menos para responder un par de ellas del público no sé Jenny si tú las puedes ver o si debo ir a la plataforma para revisarlas Gustavo si quieres te cuento por acá tenemos una persona que pregunta ¿cuál será el esquema de mantenimiento que se implantará al principio para los parques eólicos en Colombia? bueno esta es una muy buena pregunta porque fundamentalmente en un mercado como el de Colombia donde todavía no hay una curva de aprendizaje con una cantidad importante de proveedores que puedan prestar servicio para este tipo de tecnología pues va a ser difícil establecer un modelo para un operador o para un propietario un modelo auto operado o auto mantenido esta cadena de abastecimiento esta cadena de servicios todavía no existe para lo cual nosotros tenemos proyectado como estrategia ofrecer el servicio paquete full de mantenimiento contrato full de mantenimiento con garantía de disponibilidad con garantía sobre componentes y básicamente convirtiéndonos en el único proveedor de mantenimiento que garantice la operatividad del parque en las condiciones financieras que necesita o más bien ajustándose a las condiciones financieras que necesita el modelo económico del parque para operar entonces en resumen para Colombia el mejor modelo que funciona perdón el modelo que mejor funcionaría sería el de un mantenimiento full a cargo del OEM del fabricante dado que es el quien puede encargarse de desarrollar y de poner al servicio del parque toda la cadena de valor de servicios esto normalmente ocurre en todos los mercados emergentes es decir no es algo que vaya a pasar solo en Colombia es algo que pasa en todos los mercados que hasta ahora se han desarrollado desde cero y bueno fundamentalmente esto es lo que yo podría pronosticar sé que es lo que seguramente va a pasar y a medida que pasa el tiempo en unos 5, 6, 7 años seguramente van a entrar nuevos actores que van a proporcionar algunos servicios puntuales se van a empezar a desarrollar algunas otras líneas de servicio a nivel local pero definitivamente hoy quien está llamado a prestar el servicio end to end es el fabricante y creo que veo difícil que se aplique otro tipo de modelo actualmente para un mercado como el de Colombia que definitivamente es un mercado nuevo emergente espero haber respondido la pregunta ¿hay alguna otra pregunta? Sí, yo creo que tenemos tiempo para otra dice el pitch bidding presenta un desafío en cuanto a monitoreo de condición ¿han desarrollado alguna tecnología para este componente? definitivamente la tecnología de análisis de vibraciones está pensada para poder monitorear no solamente el pitch bidding sino también los componentes adyacentes la tecnología lo que te permite establecer es ok con base en los parámetros no solo de vibración que tenemos en el pitch bidding sino que también los de los componentes adyacentes puedo pronosticar cuando va a presentarse la falla entonces en resumen la tecnología no solamente está para el monitoreo de vibraciones de este componente sino de los componentes adyacentes que me pueden entregar datos para poder predecir el modelo de falla del rodamiento entonces si bien es cierto no es fácil lo que sí tenemos es la ventaja de la data analítica previa el histórico que te permite converger en un modelo que predice la falla del componente no de forma directa sino a través de los demás componentes asociados que están en operación en conjunto no sé si responde la pregunta espero que sí en todo caso solo para dejar allí el comentario si quieren tomar nota de mis datos me pueden enviar un correo llamar al teléfono escribir al whatsapp sin ninguna sin ninguna dificultad y allí por supuesto podemos profundizar más en las preguntas que haya tenemos tiempo para una más Jenny no tenemos más preguntas en este momento por el tiempo Gustavo ya dejaríamos aquí el espacio queremos agradecerte por esta participación tan interesante de igual forma pues aprovechamos y agradecemos a todos los asistentes al evento los invitamos en este momento a que se acerquen a la zona de networking a la zona de expo donde pueden encontrar todos los stands está su mano izquierda en la parte de abajo por último le recordamos a todos que estas sesiones han sido grabadas y van a estar disponibles en la página web a partir de mañana junto con todas las presentaciones Gustavo nuevamente mil gracias por acompañarnos y a todos ustedes gracias por haber asistido a este evento muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes que tengan una muy buena tarde igualmente gracias gracias gracias